A partir del próximo año, varios modelos de celulares y versiones de sistemas operativos dejarán de tener soporte para el servicio de mensajería de WhatsApp y podrían de manera repentina dejar de funcionar. Según menciona la propia compañía, los propietarios de un iPhone 4, lanzado en 2010 que solamente se actualizó hasta iOS 7, dejará de funcionar en febrero de 2020, un terminal de gama alta que, todavía se puede encontrar en nuestro país por lo que las personas que aún lo utilizan, deberán buscar un terminal más moderno. A la lista, se suman los teléfonos Android con la versión de sistema operativo 2.3,7 Ginger Bredow anteriores, también hasta febrero de 2020, que se encuentra solamente con el 0,2% de los dispositivos a nivel mundial de esta plataforma según estadísticas de Google hasta octubre de este año. Te recomendamos, adiós Millenials. Llega la generación IGN en otro dispositivo donde dejará de funcionar a partir del 31 de diciembre de 2018, será en el Nokia S40, siendo el único terminal donde no se podrá usar más la aplicación este 2019. Sin embargo, la propia compañía aclara que ya no están desarrollando funciones para estos sistemas por lo que las características de la aplicación, podrían dejar de servir en cualquier momento y tampoco se podrán crear ya cuentas nuevas. ¿En qué sistemas operativos si funcionará? Android 4,0 o superior iPhone con iOS 8 o superior Windows Phone con versión 8,1 o superior iPhone, iPhone 2.